Hola, hoy les vengo a traer la palabra. Nah, mentira. En un video anterior les comenté que muchas gráficas de fabricantes o marcas que no están asociadas a NVIDIA fueron expulsados de varias tiendas en línea y obligados a dejar de publicitar sus gráficas en muchas otras tiendas de varios países. Bueno, en ese video comenté que una posible opción para estos fabricantes era mudarse a AliExpress y no pasó mucho tiempo para empezar a ver una cantidad enorme de gráficas de marcas totalmente nuevas o nunca antes vistas. El que compren o no gráficas reacondicionadas como estas que provienen en su mayoría de la minería es algo que se los dejo a su propio criterio. Pero es grato ver que más gráficas reacondicionadas están llenando la plataforma de AliExpress, ya que esto obliga a que varias tiendas disminuyan su precio para tratar de llamar la atención de los compradores. Por el momento, esto es un final feliz. Pero en este video quiero contarles otra cosa que está sucediendo ahora mismo en el mundo de las gráficas y que puede llegar a manifestarse en una próxima escasez de gráficas para todos nosotros. Pero antes, un anuncio del patrocinador de este video. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo leyes la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. En 2017, a medida que se disparaba el precio de las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, también lo hacían la demanda por las tarjetas gráficas. La GTX 1060 y la 1070 se volvieron particularmente populares entre los mineros debido a su alta tasa de hash, su eficiencia energética y sus precios económicos. Al mismo tiempo, las gráficas de AMD, la RX 580 y la RX 590, también resultaban ser unas excelentes gráficas para los mineros. Fue con esta generación de gráficas que empezamos a vivir una escasez que se prolongaría hasta el 15 de septiembre de 2022, cuando se dio inicio a la merge de Ethereum. Y claro, hemos tenido un par de ocasiones donde la minería tenía un bajón inesperado por un tiempo para luego volver a levantarse. Y en aquellos bajones inesperados, era donde nos llovían millones de gráficas minadas a precios muy económicos. Y aunque la escasez de microchips aún continúa, tal parece que ya no vamos a volver a vivir otra escasez de gráficas a partir de ahora. Recapitulemos. Miren, el impacto que tuvo Nvidia en la industria de las criptomonedas fue muy significativo. Sus gráficas en especial, jugaron un papel vital al permitir la extracción de criptomonedas, lo que ayudó a aumentar su adopción y popularidad. Y lejos de parar esta tendencia, Nvidia alabó el potencial de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Solo recuerden lo que el CEO de Nvidia dijo cuando Bitcoin estaba en su punto más alto, y su apoyo continuó durante el 2018, año en que los precios de las gráficas ya estaban en su punto más alto con precios absurdos. Sus declaraciones y su apoyo constante al ser una empresa grande, llevaron a que las criptomonedas tuvieran una mayor inversión y desarrollo en la industria. Muchas personas empezaron a meterse de lleno en esto de la minería. El precio de las acciones de Nvidia aumentó de 120 dólares a principio del 2017, a más de 250 dólares empezando el 2018. Pero, con el último colapso que tuvo el mundo cripto, provocó una disminución significativa en la demanda de gráficas de Nvidia por parte de los mineros, y el precio de sus acciones se vio afectada. Nvidia se quedó con un exceso de gráficas, lo que provocó una disminución de sus ingresos y de sus ganancias. Hasta aquí, esta es la historia que todos conocemos, y este es el presente en el que estamos viviendo. Pero empresas grandes como Nvidia son como una especie de... evidentes, saben lo que va a venir a futuro, y las ganancias que podrían generar si se meten de lleno en eso. Así que las acciones y riesgos que Nvidia está tomando actualmente, va a tener resultados en un futuro no muy lejano. Los audífonos con cancelación de ruido han bajado mucho de precio, y estos audífonos te van a sorprender. Los nuevos QCi T13 con cancelación de ruido ya están a la venta. Su precio es de tan solo 20 dólares. Incluyen accesorios de goma, un cable para cargarlo, y los audífonos con cancelación de ruido. Vienen en este estuche completamente de plástico, que la verdad se siente muy bien al tacto. No se siente ni muy caro, ni muy barato. Viene inventado tanto los audífonos como el propio estuche. Tiene hasta 28 decibeles de cancelación activa de ruido. Activando el modo ANC, el ruido se reduce hasta los 28 decibeles, para concentrarte en la música que quieras escuchar. Controlador dinámico de 10 milímetros, que te brinda una atmósfera inmersiva. Cuenta con Bluetooth 5.3, con un rendimiento más potente, más suave y más rápido, con una conexión más estable. También cuenta con IPX5, resistente al agua. Puedes hacer ejercicio sin miedo, puedes sudar, caminar bajo la lluvia. La calidad del sonido seguirá siendo la misma. Dura de 5 a 6 horas de reproducción continua, con la cancelación de ruido activada. Tiene controles táctiles para pausar, y reproducir la música, y también para recibir llamadas. Es compatible con cualquier dispositivo Bluetooth, incluido la PC. Para sacarle más provecho a estos audífonos, QCY tiene una aplicación propia, con opciones adicionales. Compatible con iOS y Android. Creo que estos son los mejores audífonos, que he probado por menos de 20 dólares. Audio decente, cancelación de ruido, buena conectividad, y un tamaño muy cómodo. En relación calidad-precio, estos audífonos son lo mejorcito que existe. Más información y enlaces de compra, en la descripción de este video. Luego de la enorme ganancia que NVIDIA sacó, de las criptomonedas y de los mineros, empezaron a salir declaraciones como estas. Ahora NVIDIA ha dejado de lado a los mineros, y apunta a la inteligencia artificial, y sus aplicaciones derivadas de esta. Creo que todos ya conocen ChatGPT, pero creo que no todos saben, que la tecnología detrás de ChatGPT, está impulsada por la gráfica A100 de NVIDIA. El increíble rendimiento de esta gráfica, es un factor clave, en el éxito que ha tenido ChatGPT. Permite que el modelo analice, grandes cantidades de datos, aprenda de ellos, y genere respuestas en tiempo real. Esto es esencial para un ChatBot, donde la velocidad y la precisión, son fundamentales para brindar, una experiencia de usuario perfecta. Actualmente, OpenAI usa alrededor de 10.000 gráficas A100 de NVIDIA, para entrenar a su ChatBot. A medida que más y más empresas, buscan incluir inteligencia artificial, en sus aplicaciones, la demanda por potencia computacional, va a seguir creciendo. Amazon, Google y Microsoft, son los proveedores más grandes, que ofrecen servicios de computación, en la nube. Desde el 2018, estas empresas, ya estaban invirtiendo, en la compra de gráficas, de alta potencia, para sus servidores en la nube. Ya en pleno auge de la criptominería, estas empresas, ya apuntaban, a lo que sería el futuro, en unos años. Google y Microsoft, ya tienen sus propios ChatBots, con inteligencia artificial. Microsoft, ya lo ha lanzado, mientras que el de Google, pronto estará disponible, para los usuarios en general. Y esto, puede ser una preocupación. Al integrar inteligencia artificial, en sus motores de búsqueda, estas empresas, buscarán más gráficas, para poder entrenar, a sus ChatBots. Hace poco, se supo que Google, necesitaría, más de 500 mil servidores, con la gráfica, A100 HGX, de NVIDIA. Un solo servidor, puede albergar, varias gráficas, en paralelo. Esto sería, un total de, más de 4 millones de gráficas, A100. Un presupuesto, alrededor de 100 mil millones de dólares, que Google, planea invertir. Pero calma, estas grandes empresas, no van a iniciar, una nueva escasez de gráficas, en el corto tiempo. Esto es, inteligencia artificial, a escala industrial. Aquí utilizan, gráficas comerciales, y no de consumo. Como las, GeForce RTX, o la Radeon de AMD. Tal vez, la inteligencia artificial, industrial, no empiece, la próxima escasez de gráficas. Pero, si existe, un pequeño sector, que sí podría, iniciar, una siguiente escasez. Muchos creen, que ChatGPT, es, la inteligencia artificial. Y no, ChatGPT, no es inteligencia artificial, en sí. ChatGPT, es solo un chatbot, una aplicación, más, basada, en inteligencia artificial. Mira, la inteligencia artificial, se puede utilizar, en una amplia variedad, de aplicaciones, más allá, de los chatbots. Por ejemplo, se puede utilizar, en la automatización, de procesos empresariales, la detección, de fraudes, el análisis, de datos, la robótica, la creación, de contenido, y muchas cosas más. La inteligencia artificial, tiene aplicaciones, mucho más amplias, y su uso, se está extendiendo, a muchas otras áreas. Y todo esto, lo dice el propio ChatGPT, con sus propias palabras, o letras. Sí, soy un chatbot, específicamente un chatbot, basado en inteligencia artificial. Mi función principal, es interactuar con los usuarios, a través de mensajes de texto, o voz, y proporcionar, respuestas a sus preguntas, o solicitudes. Utilizo tecnologías avanzadas, de procesamiento, de lenguaje natural, y aprendizaje automático, para comprender, el lenguaje humano, y generar respuestas precisas, y personalizadas, en tiempo real. En resumen, soy un chatbot, impulsado por la inteligencia artificial, que está diseñado, para ofrecer una experiencia, de usuario de alta calidad, y ayudar a los usuarios, a resolver sus consultas, o problemas, de manera rápida, y eficiente. Entonces, sabiendo que ChatGPT, es una aplicación, la inteligencia artificial, se puede usar, para crear muchas aplicaciones, o herramientas, de lo que sea. Desde crear aplicaciones, que generan un avatar realista, de un familiar fallecido, para poder chatear con él. Crear aplicaciones, para mejorar una imagen, con una mayor resolución. Darte ideas, para redecorar, o renovar, un espacio de tu casa, con inteligencia artificial, solo con subir, una foto de tu habitación. O darle vida, a tus dibujos, hechos a mano, para que se muevan, y bailen contigo, mientras te grabas. Gracias al acelerado, crecimiento de ChatGPT, ha provocado, que muchos gigantes, tecnológicos, inviertan, en potenciar, y expandir, sus servidores en la nube. Eso ya está claro. Ya que el negocio, está en venderte, un espacio en la nube, con la suficiente potencia, computacional, para ayudar a empresas, a desarrollar, sus propios chatbots, o aplicaciones, basadas en inteligencia artificial. Cualquiera que quiera, entrenar su inteligencia artificial, solo le bastará, con alquilar, un espacio en la nube, que tiene la potencia, de varias gráficas, hacia en Nvidia, y su inteligencia artificial, empezará a ser entrenado. Pero muchas empresas, no tienen el presupuesto, para comprar, cientos de gráficas, hacia en Nvidia, para tratar de entrenar, la inteligencia artificial, de sus aplicaciones. Y a la vez, sus aplicaciones, tampoco requieren, de una gran potencia computacional. Así que pagar, una suscripción mensual, en la nube de Amazon, Google, o Microsoft, no les es rentable. Por lo que ellos, buscarían que alguien más, le rente un moderado, poder computacional, para poder entrenar, y mejorar la inteligencia artificial, de sus aplicaciones. Y aquí, es donde puede entrar, un viejo conocido. Ustedes no lo saben, pero actualmente, solo el 30% de todos los mineros, en el mundo, han desarmado su rig de minería, y puesto sus gráficas, a la venta, en el mercado de segunda mano. El otro 70%, aún mantiene su rig de minería, esperando una oportunidad más. Y parece, que esa oportunidad, está a punto de llegar. En un futuro muy cercano, las gráficas de consumo, las GeForce, RTX, y la Radeon, podrían convertirse, en un ejército de trabajadores, para la computación, en la nube, de inteligencia artificial, descentralizada. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial, descentralizada? Mira, actualmente, la IA, es centralizada. Esto quiere decir, que el procesamiento, y la toma de decisiones, de la inteligencia artificial, se llevan a cabo, en una ubicación centralizada. Generalmente, en un servidor, o en la nube. Los dispositivos, o aplicaciones, que utilizan, esta IA centralizada, envían los datos relevantes, a este servidor, para ser procesados, y luego, reciben una respuesta, de regreso. Ejemplos de IA centralizada, serían los asistentes virtuales, como Siri, de Apple, o Google Assistant. Incluso, el propio ChatGPT. Por otro lado, la IA descentralizada, se refiere a sistemas, en los que la toma, de decisiones, de la inteligencia artificial, se llevan a cabo, en múltiples dispositivos, o nodos, distribuidos en la red. En este caso, cada dispositivo, o nodo, tiene su propia, inteligencia artificial, local, que procesa, y toma decisiones, en función, de los datos, que tienen disponibles. Los mineros, que aún se mantienen, están empezando, a alquilar, el poder de procesamiento, de su rig de minería. Al participar, todos en una IA, descentralizada, forman una red, que utiliza, la tecnología blockchain, para almacenar, y procesar datos. Ya existen, páginas, y aplicaciones, donde alquilan, estos espacios. Y si quieres poner, tu rig de minería, a trabajar en esta red, descentralizada, te dan una serie, de requisitos mínimos, que tu equipo, debe de tener. Que la verdad, son requisitos, muy alcanzables, para la inmensa mayoría, de mineros que quedan. La gráfica CRTX, de NVIDIA, son las más populares, para los mineros, que desean entrar, en la minería, de inteligencia artificial. Ya que estas gráficas, tienen hardware dedicado, para procesar, datos especiales. Me refiero, a los Tensor Core. Las aplicaciones, que les mostré anteriormente, fácilmente, pueden ser entrenadas, en esta IA descentralizada, y a un bajo costo. Esto ya no es, minar criptomonedas, eso ya pasó. Ahora es, minar, inteligencia artificial, dicho burdamente. Si esto se hace, cada vez más popular, más pronto que tarde, empezaremos a ver, otra escasez, en la próxima generación, de gráficas. En mayor parte, empezaremos a ver, una escasez de gráficas, de NVIDIA, ya que estas, tienen una ventaja adicional, al incluir los Tensor Core, cosa que las gráficas, de AMD, aún no tienen. Ahora mismo, tenemos gráficas, por montones. Pero la inteligencia artificial, está consumiendo, una gran cantidad, de gráficas, de uso industrial. Hace poco, un tal Elon Musk, no sé si lo conozcan, ha comprado, 10 mil gráficas, NVIDIA A100, para entrenar, su propio chatbot, llamado, TruthGPT. Con este movimiento, Elon Musk, ha iniciado, una ola de emprendedores, y empresas, que están invirtiendo, y metiéndose de lleno, en crear sus propias aplicaciones, basadas en inteligencia artificial. Todo esto haría, que NVIDIA, enfoque todo su esfuerzo, y suministro de obleas, a fabricar, más de estas gráficas, industriales. Dejando un poco de lado, a las gráficas de consumo, que últimamente, no se están vendiendo mucho. Para NVIDIA, tal parece que el futuro, que le espera, es ganar o ganar. Gana vendiendo, sus gráficas, a 100, a grandes empresas, y sus gráficas de consumo, pueden empezar a venderse, a precios altos, en cuanto explote, el uso de servicios, de la inteligencia artificial, descentralizada. Mi consejo, sería que si puedes, intenta invertir, en una gráfica potente, actual, o de anterior generación, para que te dure, dos o incluso, tres generaciones. Porque como van las cosas, y con la entusiasta, que son los mineros, el minado, de la inteligencia artificial, puede llegar a escalar, en poco tiempo. Y con eso, muy probablemente, tendremos una alta demanda, de gráficas de consumo, por parte de los mineros. Y otra vez, vamos a ver una subida, de precios, igual a lo que vimos, en la época, de la criptominería. Todo esto, se traduce en, nuevamente, otra escasez de gráficas, para nosotros. Con este video, no intento insertar, el pánico, en todos ustedes. Solo les estoy contando, todo lo que está aconteciendo, tras bambalinas. Hace unos años, muchas empresas, empezaron a meterse de lleno, en blockchain, y la criptominería. En un tiempo, en que todos nosotros, los tachábamos de locos. Pero con el pasar del tiempo, vimos todo lo que aconteció. Y es por eso, que ahora tenemos que ver, con mucha sospecha, cada acción, que las empresas, toman actualmente. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar, más componentes baratos de PC, puedes unirte, a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer, más componentes baratos de PC, para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo, en serio, mil gracias.